Durante los últimos meses muchos han sido los testigos que aseguran haber visto extraños objetos en el cielo, e incluso formas humanoides luminosas cerca de pueblos y carreteras. Y es que este año 2012, las aseveraciones y testigos sobre extraños avistamientos OVNI se han disparado. En concreto desde finales del pasado mes de octubre de 2011. Todo comenzó en España, en Madrid, cuando el día 11 de octubre de 2011 el controlador aéreo del aeropuerto de Barajas César Cabo hizo la siguiente afirmación a través de su Twitter personal. Empezamos bien la tarde de supervisión en el centro de control, tres aviones, han notificado un OVNI en sus radares. Este avistamiento se había registrado en los radares de las torres de control del aeropuerto madrileño. Un hecho real que fue denunciado por tres aviones en vuelo nacional, los cuales detectan algo sobre el cielo de Toledo. A partir de esa fecha, España comienza a sufrir una oleada de avistamientos OVNI.